México se ha ordenado y hemos hecho las cosas de la mejor manera y se ha podido lograr hacer lo que ustedes han planteado aquí una pesca con sustentabilidad donde se ha tomado en cuenta la opinión de investigadores y todo y se ha dado un orden y hay gente que finalmente hace señalamientos como que las cosas no las estuviéramos haciendo bien de que finalmente nos estamos acabando los mares, etcétera, etcétera y de un futbolito llanero nos quieren hacer un mundial pues no es cierto, la realidad es que estamos haciendo las cosas bien que ahorita nosotros producimos más camarón adentro, aguas adentro que finalmente en la pesca oceánica y cuando uno dice esas cifras como que no les ha quedado así así es como lo estamos haciendo, por eso el crecimiento en la cultura va cada vez más fuerte porque estamos haciendo pesca con sustentabilidad porque las cifras de este sector son muy positivas y no sólo se ha convertido en una gran potencia nuestro país como gran productor de alimentos sino que también se ha convertido en un sector estratégico de la economía y el campo y la mar no va a ver quién los pare ha sido gracias a la visión que los propios productores en este caso del sector agroalimentario principalmente en la pesca le han dado y han aprovechado esta gran oportunidad histórica ese es el sector agroalimentario del día de hoy el mejor aliado que tienen los pescadores en este país es el presidente Peña Nieto y el secretario de Agricultura y estaré hasta el último día trabajando fuerte y aliado de los productores para que se siga produciendo más y que podamos tener beneficio para todas las familias de México gracias